En cuanto a gobierno electrónico, se busca una mayor transparencia, enfatizar esta transparencia mediante la estandarización del acceso a información pública y el establecimiento de estándares comunes en los tres niveles de gobierno. Esta seguridad queremos que se tenga para fomentar las transacciones, fomentar la firma electrónica, certificados digitales, notificaciones virtuales y pagos electrónicos para incrementar trámites gubernamentales en línea. Los modelos de adquisición gubernamental. Esto es, revisar la legislación en cuanto a adquisiciones gubernamentales para facilitar la adopción de bienes y servicios de TIC alineados a procesos y objetivos institucionales. En la parte de telecomunicaciones, el gobierno necesita fomentar las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Vivimos en un país con un déficit de infraestructura. No estamos llegando a todos lados y menos a las zonas rurales y marginadas. Además, debemos aprovechar la infraestructura que ya tenemos, ya está construida, incluso con recursos de los mexicanos. Esto es, utilizar la última milla de la red eléctrica, licitar más pares de hilos de fibra óptica que están ociosos en manos de CFE. Y un plan de licitación de espectro a corto y mediano plazo para darse adquisumbre a las empresas de telecomunicaciones. Además, asegurar que las vías de comunicación y permisos de construcción se tomen las consideraciones necesarias para la instalación de redes de telecomunicaciones. Y además, eliminar el impuesto especial sobre la producción de bienes y servicios en las telecomunicaciones. Este y EPS, las telecom, hace mucho que dejaron de ser un bien de lujo para ser un bien necesario. Es claro que una estrategia de esta magnitud debe ir acompañada al modelo de gobernanza para su recada, adecuada implementación. Es sencillo, la implementación y gestión de la ADN requiere de la designación por parte del Ejecutivo de un responsable nacional, un ente coordinador que lleve todas estas acciones a buen puerto. Ya se tiene el mapa trazado, la ruta donde queremos estar como país. Con todo, para detonar en cascada el resto de las acciones, hay cinco condiciones indispensables para hacer esta transición a la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es, número uno, definir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal un responsable de planear, coordinar, ejecutar y evaluar la ADN de forma transversal en la Administración Pública. Es importante que sea de manera transversal para poder ejecutar de forma coordinada esta agenda. Dos, institucionalizar la ADN, la ley de planeación dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Tres, garantizar que esta ADN incorpore a todos los actores relevantes. Cuatro, fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como los actores privados y sociales. Y número cinco, contemplar a la ADN como un ordenamiento jurídico transeccional reconocido como una política de Estado con revisiones y actualizaciones periódicas. Muchas gracias por su audiencia. Muchísimas gracias, licenciado Méndez Berlín. A continuación le pedimos al licenciado Santiago Gutiérrez Fernández, en representación de la Alianza ADN, proceder a la entrega del documento ADN al diputado Uriel López Paredes. Muchas gracias, diputado Uriel López Paredes. Quisiera hacerle entrega, a nombre del grupo que formamos la Alianza de Agenda Digital Nacional, de una síntesis de un resumen ejecutivo precisamente que acaba de ser expuesto hace unos minutos para su consideración. Este resumen ejecutivo está soportado por un amplio documento que tiene las más de 100 iniciativas que se está recomendando, diputado, y por otro resumen un poquito más, ¿cómo le diré?, más orientado hacia presentaciones como las que estamos viendo aquí, para que puedan ser utilizadas en los foros que convenga utilizarse. Le agradecemos mucho, nos la reciba y la, sobre todo, la conduzca hacia todos los grupos y audiencias legislativas para su consideración, análisis y enriquecimiento, diputado. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el acelerado desarrollo de Internet. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la educación a través de las nuevas tecnologías no puede sustraerse al debate global en torno de la educación que necesitan las nuevas generaciones, pues su mera utilización no resuelve las demandas específicas de la formación de la educación superior a distancia. La tarea consiste en abordar los viejos problemas educativos en un nuevo escenario mediático. Esto nos lleva a plantear los nuevos paradigmas de educación para las nuevas generaciones de los que no podemos sustraernos, quienes compartimos el compromiso público de impartir, apoyar y fortalecer la educación. En el caso del CIMBESTAF, que es el centro del medio de trabajo, en el nivel de posgrado, que es a lo que nos dedicamos y como apoyo al resto de los niveles educativos. Un reto constante es ser moderno, innovador, con sentido social y con un enfoque prospectivo, estar actualizado, incorporar avances científicos y tecnológicos en planes y programas de estudio y procurar tecnología de vanguardia para favorecer el desarrollo de conocimientos. La sociedad de la información y el conocimiento se está orientando hacia una sociedad ubicua en la que los usuarios pueden acceder a cualquier servicio, desde cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. En nuestra opinión, la estrategia básica para implantar la sociedad de la información y el conocimiento es un programa de ciudades ubicuas, que se aplique en primera instancia a las 100 ciudades más grandes del país y que en conjunto representan del orden del 70% de la población. En estas ciudades ubicuas, tenemos que definir los servicios que la población requiera, de acuerdo a sus necesidades sociales y económicas, los dispositivos ubicuos necesarios y la infraestructura tecnológica de las redes de voz y datos para soportar sus necesidades. Por otra parte, dentro del contexto de la economía del conocimiento, sus principales ejes están relacionados con la informatización que se refiere al desarrollo de redes convergentes entre los principales proveedores públicos y privados de Internet, así como a la amplia gama de dispositivos públicos disponibles en el mercado para ofrecer servicios de calidad. Otro eje consiste en una política de incentivos que promueve eficazmente la competitividad más allá de los niveles actuales en los programas disponibles. Un tercer eje es el de la innovación que nos permita convertir el conocimiento generado en tecnología que se pueda transferir al sector productivo o en la creación de nuevas empresas por parte de investigadores y alumnos de los centros académicos y en la generación de empleos de alto valor agregado para implementar el producto interno del país. Es necesario desarrollar quizá la figura del científico tecnólogo vinculado a la industria, pero no debemos olvidar un eje muy importante, el de la educación, de manera tal que nuestro nivel educativo promedio sea comparable al de los países con los que competimos en el ámbito económico. Una estrategia fundamental para llevar a cabo este crecimiento económico sería crear un programa de agencias de innovación en el sector académico. En el CIMBESTAF, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, hemos venido desarrollando varios de estos puntos y por supuesto que cuentan con todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para desarrollar la Agenda Digital Nacional. Para finalizar, quiero comentar que para asegurar el éxito de la Agenda Digital Nacional que hoy nos convoca, se requiere que sea incluyente, dinámica, y que se establezca como una política de Estado de largo plazo, más allá de los periodos sexenales. El futuro se construye día a día, en nuestro deber establecer hoy los cimientos sólidos que permitan el desarrollo del país que deseamos, justo, libre, equitativo e igualitario. Muchas gracias.